Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas, me llamo Alex y estoy aquí en un vídeo, en un grabado, no es un directo, es grabado, mi primer, mi primera aparición después de que hemos pasado de año. Hoy tengo un directo, hoy voy a tener un directo con todos vosotros, pero esto es un poco mi principio, veréis, primero feliz año, ya que aparezco por primera vez. No puedes perderte esto que te voy a mostrar, no debes perdértelo, si eres amante de la literatura, si eres amante del arte, si eres amante de la parte espiritual, si en algún momento de tu vida o de tu existencia has pensado en por qué el bien, por qué el mal, cómo se creó ese mal, por qué, te presento un vídeo que hice que verdaderamente te va a encantar. El por qué está muy claro, no quiero que se pierda, es una obra maravillosa y estamos en un momento donde la parte virtual, donde toda esta parte mediática, avatares, que no sé qué, que no sé cuántos, parece que están desplazando todo, pero esto puede caer en el olvido. Es una maravilla de la literatura, una maravilla de la literatura. Sin ella, obras como el Frankenstein de Merischel, como los poemas de Laura Bayron, no tendrían sentido, no tendrían sentido, no tendrían explicación. Es el principio de una nueva forma de expresar un hecho verdaderamente trascendente que seguro que mucha gente, muchos de nosotros continuamente le estamos dando vueltas. El bien, el mal, los orígenes, el por qué, por qué Dios lo permitió. Bueno, no puedes perderte. Esta obra no debe caer en el olvido, no debe caer en el olvido nunca. Entonces, te pido, no va a tardar mucho, vamos a tener el comienzo, vamos a tener el principio, después el vídeo, que son unos minutos, y después mis reflexiones. ¿Quieres conocerla? ¿Quieres ver esta maravilla de la literatura que no debe perderse nunca y que debe ser nuestro libro de cabecera? Sí, de cabecera. Ante todas las cosas, no te vayas. Cuidado, te va a impactar, seguro. Te va a sorprender más seguro todavía. Sencillamente, lo único que te puedo decir es que esto va a comenzar ya. Y tiene que comenzar, pues como siempre comienzan las cosas. Entrada y después rápidamente te lo lanzo. O sea que, en cuanto lo encuentre, porque esto es como todo, vamos para allá. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Oye, feliz año. No sé si lo he dicho. Que tengo directo. Que después, después del vídeo, mis reflexiones. No te vayas, ¿eh? Hablo de tiempos, margen de tiempos, semillen abiertos. Los gobiernos es posible. Atención a todos. El paraíso perdido de Milton, un tesoro olvidado de la literatura. El paraíso perdido de John Milton, una joya de la literatura barroca, es una epopeya. Gracias. 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 Bueno, pues ya lo habéis visto, el paraíso perdido de Milton, Dios, qué obra, creación, bueno, más que creación, revelación, revelación del mal, la rebelión eterna, esa duda tremendamente impuestas sobre Lucifer, sobre por qué Dios lo permitió, la lucha con los ángeles, la intervención del hombre, fijaros que estamos hablando de algo de hace siglos, donde la catadura moral era absolutamente distinta, una obra que rompió, una obra que verdaderamente te hace plantearte y pensar la figura de Lucifer, que al final era un ángel, que al final era la luz, el representante de la luz, por qué Dios lo permitió, por qué Dios cuando una vez lo venció, no lo acabó con él y simplemente lo desterró, bueno, os voy a dejar en la descripción también, os voy a dejar en la descripción también otro vídeo que hice sobre la creación del mal, sobre Lucifer y el por qué y sus bases un poco más teológicas, pero quiero recordar esta obra, no se puede perder porque es una obra maestra de la literatura, os lo dije anteriormente al principio, sin ella no se puede entender obras como Mary Shelley, las obras de Byron, esa parte del movimiento gótico, no se puede entender sin una obra verdaderamente increíble, una obra que provocó tremendas y encendidas críticas y discursiones porque realmente se daba un Lucifer con sentimientos, un Lucifer con personalidad, bueno, no os la quiero reventar, yo os lo digo, si tú eres amante de la buena literatura, si tú eres amante de la espiritualidad, si te gusta hacerte preguntas, si deseas conocer cosas, no debes de perderte esta obra, yo os veo hoy en el directo, por favor, ponerla, bueno, ponerla, leerla, leerla, hay películas también de él, pero a mí me gustaría que la leyerais de verdad porque es lo que verdaderamente marca toda la intensidad del mundo mundial y yo creo que es verdaderamente increíble simplemente, simplemente por eso, o sea, que deberíais de, que deberíais de leerlo y también deberíais de dar like a esto, de suscribiros a mi canal si no estás suscrito y de ver el directo, que va a haber horóscopos, que va a haber tarot, hoy a las 9, hoy lunes, que estamos hoy, a que estamos ya, Dios mío, a 15, hoy lunes, voy a hablar de películas, bueno, no te lo puedes perder tampoco, pero desde luego, si tienes un alma espiritual, paraíso perdido de Milton, te va a encantar, ay, la tos, madre mía, empezamos mal, paraíso perdido de Milton, lo voy a repetir mil veces, Lewis Carroll también fue un seguidor acérrimo y no se puede entender tampoco sin él, en fin, una base para la literatura y una base para el alma, que os quiero un montón, que nos vemos, Chaito, te espero, te espero, hoy a las 9, directo, blog de un astrólogo, no te lo pierdas, no te pierdas, no te pierdas, que te sigo.